Una serie de operativos se está llevando a cabo en la región del occidente del país en búsqueda de los sicarios que dieron muerte a los policías, asegura la vicemandataria. A raíz de lo que pasó en Salcajá, van a haber una serie de investigaciones por esos municipios, pero además lo de Tejutla tiene que ver más bien con lo que se incautó el día de ayer de cocaína, las 14 kilos de cocaína que se trasladaron el día de hoy por aire se están trasladando a los detenidos, hay un menor de edad que no podemos dar el nombre, pero que tiene vínculos con familias que han sido del narcotráfico, se están trasladando por tierra, el día de ayer se quedaron en la base de Retaluleu, precisamente por la pena de que pudieran ser liberados o pudieran ser idos a buscar por sus mismos compañeros.